Todavía con la idea de lo individual. Y de repente nos dimos cuenta que no servía luchar por un hijo, que la lucha individual se iba a agotar en sí misma. Y también empezamos a ver que el periodismo, el malintencionado, la basura, como todavía hay, le preguntaba a cada madre, a lo mejor la más tímida, en qué andaba su hijo, como para justificar la muerte, la tortura y la desaparición, que es lo que hicieron todo el tiempo. Si es terrorista, está bien que lo maten. Si usaba armas, está bien que lo maten. Si estaba en la guerrilla, está bien que lo maten. Si trabajaba con los curas detrás del mundo, está bien que lo maten. Y la madre, muerta de miedo, decía que no andaba en nada. Nosotros empezamos a reunir y dijimos cómo no andaba en nada. Sí andaban. ¿Tenemos que justificar? No. Defendías la patria, que ya en otra patria no querían esto, no querían la tortura, la muerte, la desaparición, el hambre, los niños. No querían, no querían entregar la patria. Se pusieron de patas y cabezas. Estaban felices con lo que hacían. Y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que socializar la maternidad, que no podíamos ser madres más de un solo hijo. Y ahí empezó el ataque, si querés, todavía mucho más duro de lo que iba haciendo hasta ahí para las madres, que nos llevaban presas todos los jueves, que nos pegaban, que nos quemaban la casa. Eso ya lo sabés, no lo vamos a contar. Gracias. 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 Gracias.